Primero vamos a lo individual, esta vuelta para vos, a la temporada de selección, después de una primera parte de descanso, una temporada muy difícil en el exterior, ¿cómo te sentiste? No, me sentí muy bien, a pesar de los resultados, creo que todo el mundo lo vio, no fue lo que esperábamos. Individualmente todavía me tengo que encontrar con las armadoras, es un trabajo largo, por suerte este torneo es largo y nos da revancha, así que nada, seguir trabajando, pero yo en lo personal me siento bien, estoy contenta de estar de nuevo con las chicas. Entramos en el plano del equipo, porque hablaba recién, vos te tenés que conocer con la armadora, todo el equipo, es un cambio muy radical el que ha sufrido la selección argentina, es una temporada muy complicada, porque hay muchas idas y vueltas, muchas bajas, vos iniciaste básicamente la temporada, ahora Yamila Nicetich lesionada, se lesionó Lina Rodríguez, se lesionó Mimi Sosa hoy, digo, una temporada difícil, ¿cómo van a sobrellevar? No, en realidad yo creo que en todos los equipos pasas, siempre hay altibajos, esto para nosotros es una piedra más, algo que tenemos que sobrellevar, tenemos que aprender, seguir, de este torneo nos vamos a llevar, si bien son tres derrotas consecutivas para nosotros, es muchísima experiencia, y nada, tenemos que seguir trabajando, nada más. Precisamente en el partido de hoy, un buen arranque, una secuencia, una pequeña secuencia de errores, condenó el partido, porque lo traían, habían jugado a nivel frente a Polonia. Sí, exactamente, es como vos decís, son esas pequeñas secuencias que nos matan a nosotras, y es en eso en donde tenemos que trabajar, porque por ahí se ve, por momentos el equipo surge, por momentos se mantiene un buen nivel de juego, pero bueno, nada, nosotras tenemos que trabajar y enfocarnos en eso, es lo mismo que vos dijiste. Lo último, contame cómo viene ahora, se vuelven a Buenos Aires, la agenda está cargadísima para las Panteras, vuelven a Buenos Aires el día lunes, ¿y después? Y ya el martes entrenamos y nos vamos el miércoles para Croacia, después tenemos Polonia y muchos partidos. Bien, recuerden que los partidos van a estar en la pantalla de Deporte B, como habíamos anunciado, todos los partidos en el exterior de las Panteras, por primera vez en la historia, estarán en la pantalla de Deporte B. Julieta, lo último, la gente aquí en el Rucaché, lo que han vivido con el público. No, espectacular, la verdad que no nos esperábamos tanta gente, fue una alegría tremenda, para mí es un encuentro de sensaciones enormes que no se viven en ningún lado, uno puede jugar torneos importantísimos, puede jugar las finales de lo que sea, pero jugar en casa, estar en ese momento del himno y con toda la gente acá alentándonos, uno se lo lleva y queda guardado para siempre. Chao, Julieta, gracias. Gracias a vos. Julieta Lascano, central de la selección argentina, una de las que ha respondido aquí, le agradecemos mucho a Julieta.